El alcalde de la ciudad de San Cristóbal por el partido revolucionario moderno José Montaz de visita en Nueva York fue recibido por la asociación de San Cristóbalenses USA dirigida por Miguel Lugo que reúne a cientos de hijos de la ciudad cuna de la constitución en Nueva York José Montaz puso al desnudo la situación de esa alcaldía al momento de asumir la posición con deuda de más de 150 millones de pesos, deterioro de los equipos colectores de basura arrabalización, abandono y falta de planeación urbana que ha provocado el temor entre sus residentes a ser atropellado por vehículos que se desplazan a alta velocidad por calles y avenidas Hemos tratado de recuperar y hemos estado trabajando en términos de resolver el problema del ayuntamiento en sentido general No hemos concentrado primeramente en la planificación de la ciudad y luego de la planificación en la ejecución de las obras fundamentales que necesita nuestro municipio Es un llamado que le hago a los diputados porque he estado hablando con ellos a que nos sentemos a hacer una ley de incentivo a la inversión de la diápora dominicana Me siento feliz, orgullosísimo de ser reconocido de la sala capitular y del pueblo de San Cristóbal porque de verdad que eso me hace, me obliga a seguir adelante La sala capitular de la alcaldía de San Cristóbal presidida por Jorge Ichio Ramírez hizo entrega de reconocimientos a miembros destacados de la asociación y colaboradores entre los que se encuentran Miguel Lugo, Tony Díaz, César Prezos, Scott de los Yanquis de Nueva York entre otros, para Grupo de Medios Telemicro, Maná Ruiz, Nueva York este maravilloso ato, oyendo a la...